Comenzamos con la pobre Konoha, quien intenta hacer entender a Mamoru sobre que el proyecto se estancara si él no vuelve, pero al mamón este se la pela, capaz de mandar a chingar a toda la empresa de su padre por ese sistema, así que Konoha intenta convencerlo nuevamente, pero por el lado del miedo ya que de seguro la gente los funaran por las redes, pero al no ver resultados, lo intenta por el lado sentimental, de que no sabe cuánto tiempo le queda, ya que está bien fumado eso del viaje en el tiempo y no sabe cómo usarlo, pero Mamoru le dice que no sea pendeja, y no ande comentando lo de sus viajes por ahí, y que mejor se deje de joder con eso de cambiar la historia, emputando a Konoha por su terquedad. Por otro lado, las waifus andan probando un port de un juego del PC 98 al Windows, maravillándose por la nueva calidad, así que la vuelta de Mamoru es obligatoria, ya que si no, la empresa valdrá verga, ya que no podrán competir, pero llega Konoha, agarra sus cosas, ya que se va de acampe, estilo Kupa, a la casa de Mamoru, a ver quién se rinde primero, pero antes, Konoha se maravilla con la chica que hizo Meiko, comentando sobre que las nuevas tecnologías son mucho más cómodas que el PC 98, y que no piensan volver, así que preguntan qué cosas dibuja Konoha, pero le da vergüenza y mejor se va. Pero en el camino, se encuentra con Toya, quien le invita a comer, hablando sobre las mejoras en los bichojos, avisando además que ahora se anima a comprar sola, aunque Konoha y su típica bocota comenta sobre que el futuro, los bichojos se venden con mercancía adicional, sacando de pedo a la gamer, así que mejor se hace la tonta, pero justo llega la comida, siendo su salvación, ya en la despedida, la gamer le hace una petición muy extraña, y es de llamar hermana a Konoha, aceptando con incomodidad, y despidiéndose. Ya en la noche, Konoha se la pasa Kualu Kupa en la puerta de Mamoru, advirtiendo que sus poderes otakus le permiten aguantar esa situación, además de que tiene provisiones para rato, aunque Mamoru se la pela, yéndose a dormir. Más tarde, el Mamoru aprovecha que Konoha está durmiendo, para agarrar su tablet, y si bien Mamoru puede ser mamón, no es estúpido, ya que la va a investigar. Al día siguiente, todo el grupo anda reunido para ver qué onda con el proyecto, decidiendo terminarlo por su cuenta, ya que, sí o sí, tienen que presentarlo en la Comiquet, y luego verán qué onda con Mamoru y si puede integrarlo a Windows, pero el padre no cree que Mamoru vuelva, ya que aprendió a programar en el PC 98, y le tiene un gran aprecio como para abandonarlo, pero Konoha llama, avisando la desaparición de Mamoru, pero que igual lo buscará, pero, resulta que al mamón estaba en una tienda de computación, recapacitando de qué hacer, pero al final se decide, llevándose unos cartones. Más tarde, en la Comiquet, todos se lamentan el no poder traer a Mamoru, pensando en quién contratar, ya que están contra la espada y la pared, pero en eso llega, él, el mamón de mamones, quien trae un cosplay de su sistema, ovacionando al público por su gran admiración al PC 98. Más tarde, Mamoru y Konoha van afuera, y hablan sobre sus viajes en el tiempo, donde Mamoru le comenta sobre que anoche investigó su tablet, y concluyó que decía la verdad, preguntando por el año del cual venía, y al ser 2023, Mamoru acepta la triste realidad, y es que, si en 20 años nadie se acuerda de ese sistema, es porque nadie lo usa, pero Konoha lo alienta, ya que no hace falta abandonarlo, sino, que debe mejorarlo, para que no quede obsoleto y la gente no lo olvide, además, que no tiene por qué abandonar la empresa, ya que todos lo quieren, y si bien pensé que habría brazo, Neil, Mamoru piensa que le está dando motivación de más, para que siga haciendo sus juegos cochinos, y bueno, aunque en parte es verdad, decide aceptar su propuesta. Más tarde, vemos a Toya llegar al puesto de Konoha, quien le agradece por su motivación, ya que se animó a venir gracias a su ayuda, y como recompensa por su valentía, Konoha le da uno de sus productos como regalo, sorprendiendo a Mamoru por lo rápido que hace amigos, así finaliza la comiquette, agradeciendo a los participantes, pero para broche de oro, le sacan una foto muy bonita a todos los del grupo. Al día siguiente, Mamoru vuelve, haciendo un trabajo dual entre el PC 98 y Windows, así vemos pasar el tiempo, donde todo el grupo sigue trabajando como siempre, hasta finalmente terminar con otro proyecto, donde todos festejan el logro, por otro lado, Mamoru y Konoha hablan solos, donde Mamoru bromea con que se dejó llevar por sus palabras, pero antes de que se olvidé, le reparó su tablet, cambiando el enchufe por uno de su época, y al encenderlo, Mamoru queda asombrado por su dibujo, pero Konoha quiere mostrarlo a los demás, pero Mamoru no quiere, por miedo a posibles alteraciones, cayéndose por tantas vueltas, pero una vez, en el suelo, la Konoha desaparece ante Mamoru mientras le habla, dejándolo asustado por su desaparición tan repentina, finalizando así este cuarto capítulo. Bueno gente, gracias por ver, eso sería todo de momento, si te ha gustado, agradecería tu like y suscripción, eso me ayudaría bastante, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!